Buenas noches y bienvenidos a otro programa más de Tradiciones de la Bajura. Hoy vamos a presentar la rondalla de Don Santos Leal Celaya, año 2006, Semana Cultural de Santa Cruz. Y también tenemos un especial de la montadera nocturna del 14 de enero del 2002 y también del 15 de enero de ese mismo año. Ese es el material que vamos a compartir en esta noche, pero antes vamos a presentar a cada uno de los panelistas en esta noche. Don Chepi Arrieta, la leyenda, buenas noches y bienvenido a Tradiciones de la Bajura. Muy buenas noches Hugo, tenemos un lindo material de la fiesta de enero del 2002, así que este es el programa número 99. Adelante Hugo, por acá. Muchas gracias. A la leyenda Chepi Arrieta y también compartirá hoy micrófonos el comentarista Don Pedro Cantillo, un hombre que montó por muchos años en el estilo rústico en Albarda. Es también otro de los que nos acompañarán en esta noche. Buenas noches Pedro, bienvenido también a Tradiciones de la Bajura. Buenas noches Hugo y compañeros y a todos los televidentes de Tradiciones de la Bajura. Espero que les guste el programa que hemos seleccionado para hoy. Nos vemos más adelante. Feliz Día del Padre para todos los que son padres y los que van a ser. Que Dios me los bendiga. La bienvenida también al profesor Juan Carlos Briseño que también va a compartir en esta noche todos sus criterios y comentarios de esto que es la monta al estilo totalmente guanacasteco-santacruceño como es la monta rústica. Buenas noches Juanca y bienvenido a Tradiciones de la Bajura. Muy pero muy buenas noches queridos televidentes. Aquí en lo que más nos gusta, el sábado pasado estuve ausente, andaba viendo el talento santacruceño allá en Proyecto Gol, la U9, quedó campeón nacional de Linafa, igualmente que la U13. Felicidades a esos chicos, a esos muchachos, a los entrenadores y a los padres también. Esperemos que el programa de toros que tenemos preparado para hoy sea del agrado de todos ustedes. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a presentar este lindo material del profesor de Educación Musical, don Santos Leal Zelaya, con su rondalla El Encuentro de Cuerdas en la Semana Cultural Santa Cruz 2006 y posteriormente pues también vendremos con las montaderas en esta noche de Tradiciones de la Bajura. Sodayaqui, en Santa Cruz, Cuaracaste, en el Centro Comercial Ticumaco. Te ofrecemos desayunos, almuerzos, frescos naturales y gaseosos, repostería, chicharrones y todo lo que usted quiera en comida criolla. Atendido por su propietaria, Jacqueline Alvarado. Teléfono, 8696-5964. Horario, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sodayaqui, en Santa Cruz, Cuaracaste. Librería Nacascolo, en Santa Cruz, Cuaracaste. Le ofrecemos, todo en librería, oficina, juguetería, material didáctico, todo tipo de bolsos, servicio de fotocopiado, arreglos florales y mucho más. Estamos contigo al Tucán. Teléfono, 2680-0155, 2680-1659. Propietario, Martín Gutiérrez Dinarte. Librería Nacascolo, en Santa Cruz, Cuaracaste. Acesiza San Peter, el buen sabor del pescado. Ahora en Santa Cruz, Cuaracaste, en el Centro de Carnes del Mercado. Local número 7, Mercado Municipal. Ofrecemos, una amplia línea de productos alimenticios, a base de tilapia, filet empanizado natural y limón, filet natural del tilapia, lobitos, chuleta y trocitos de tilapia, filet marinado con ajo y mantequilla, filet marinado con especies, tilapia entera, pancitas empanizadas. Además, productos especiales, queso fresco y queso pizzero. Teléfono, 2680-6494, Acesiza San Peter, en Santa Cruz. Rayma Desarrollo Habitacionales, le ofrece al sector asalariado de la provincia de Cuaracaste, la nueva modalidad de bono con crédito para las siguientes soluciones. Bono con crédito para construir en lote propio. Bono con crédito para compra de lote y construcción. Diseñamos al gusto del cliente. Además, contamos con modelos de casas que se adaptan a la necesidad de espacio, presupuesto y características del lote. Somos distribuidores autorizados de Superbloc. Teléfono, 2680-1891. Rayma, en Santa Cruz, Guanacaste. Té más café y Limes. Costado oeste de la Casa Cural, le ofrecemos desayunos, almuerzos ejecutivos, variedad de café, capuchino, moca, mocachino, espresso, comidas rápidas, repostería, batidos, volcano, mango pasión, glau-juice, propietario, José Mendoza Marchena. Té más café y Limes. Costado oeste de la Casa Cural en Santa Cruz. Abastecedor Piquín número 1 y número 2 en Santa Cruz, Guanacaste. Ofrecemos todos los artículos de la canasta básica. Red de pagos de agua, luz, teléfono, cable, recargas telefónicas, servicio de fax y mucho más. Además, contamos con una sala de juegos para su sano entretenimiento. Telefono, 2680-3708. Propietarios, Merana Contreras y Elchi Ovan. Abastecedor Piquín número 1 de la Escuela Josefina López Bonilla, esquina suroeste, 100 metros norte y 25 oeste, barrio El Guabo. Y abastecedor Piquín número 2, barrio Nuevo Los Camarenos, en Santa Cruz, Guanacaste. Continuamos en esta sexta entrega en la Semana Cultural Santa Cruz 2006 con Eric Gómez y Estefany Enríquez. Así es, y siguiendo con el protocolo tendremos el conjunto de cuerdas Generación 85 que nos interpretarán melodías como Río Tempisque, El Ávare y Santa Cruz Ciudad Folclórica. El grupo de cuerdas Generación 85 nació como una iniciativa del profesor Santos Leal Celaya en 1970, ante la necesidad de cultivar el arte de la ejecución de la guitarra en la ciudad de Santa Cruz. Sus primeros alumnos fueron niños con edades de 7 a 14 años, provenientes de comunidades como Nicoya, Filadelfia, Santa Bárbara, Cartagena, Bernabella y, por supuesto, el Centro de Santa Cruz. Posteriormente, nace la etapa básica de música de la Universidad de Costa Rica. Y debido a las grandes cualidades del profesor Leal, es contratado para impartir clases de guitarra. Sus alumnos pasan a formar parte de esta entidad educativa. Y el grupo logra consolidarse proyectándose a diferentes comunidades del país, tanto en lo cultural como lo religioso. Con el pasar del tiempo, cada uno de sus integrantes continuó sus estudios en diferentes áreas. Y el grupo se desintegró musicalmente. Después de más de 20 años, surge la inquietud del profesor Leal de reunir nuevamente a la mayoría de sus exalumnos. Muchos de los cuales, por su ubicación geográfica y laboral, no pudieron acompañarnos esta noche. Dentro de los integrantes que participan hoy, tenemos docentes de música, informática, primaria, preescolar e integrantes de la Sinfonía Nacional. Esta participación se la dedican al profesor Santos Leal Zelaya por todas sus enseñanzas y por cultivarnos disciplina. Entonces, con ustedes, la generación 85. Con un fuerte aplauso los recibimos. Gracias. 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 Ven. Buenas noches. me han encomendado mis alumnos que les explique un poco sobre la canción Santa Cruz, ciudad folclórica hace muchos años cuando Santa Cruz lo declararon como ciudad folclórica entonces José Ramírez Sáizar y Jesús Bonilla hicieron esta canción y se inauguró esa vez cuando pasó a ser Santa Cruz y folclórica pero en un entonces quedó como un himno de Santa Cruz y cuando estaba Doña Varita Lizondo el señor Capi el señor Luis Matarrita recuerdo miembros municipales ellos tomaron un acuerdo que todas las instituciones de Santa Cruz o todo lo que perteneciera a Santa Cruz se interpretara esta canción que vamos ahora nosotros a interpretar se llama Santa Cruz de folclórica espero pues que me entienda un poco la explicación y entienda la letra con la escena mhm. 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 El turista que guardó a la pastilla, le llevo el recuerdo mejor. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. Y por ti mi camino entregaron, siempre a tu ciudad en tu hogar. Y por ti mi camino entregaron, siempre a tu hogar. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. En la lluvia los campos de la luz, encerrados con gracia y amor. ¡Gracias! 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 Además, contamos con modelos de casas que se adaptan a la necesidad de espacio, presupuesto y características del lote. Somos distribuidores autorizados de Superbloc. Teléfono 2680-1891. Rayma, en Santa Cruz, Guanacaste. Té más café y Lines. Costado este de la Casa Cural, le ofrecemos desayunos, almuerzos ejecutivos, variedad de café, capuchino, moca, mocachino, expreso, comidas rápidas, repostería, batidos, volcano, mango pasión, glau-juice, propietario, José Mendoza Marchena, té más café y Lines. Costado este de la Casa Cural en Santa Cruz. Abastecedor Piquín número 1 y número 2 en Santa Cruz, Guanacaste. Ofrecemos todos los artículos de la canasta básica. Red de pagos de agua, luz, teléfono, cable, recargas telefónicas, servicio de fax y mucho más. Además contamos con una sala de juegos para su sano entretenimiento. Teléfono 2680-3708. Propietarios Melania Contreras y Elchi Ovan. Abastecedor Piquín número 1 de la Escuela Josefina López Bonilla, esquina suroeste, 100 metros norte y 25 oeste, barrio El Guabo. Y abastecedor Piquín número 2, barrio Nuevo Los Camarenos en Santa Cruz, Guanacaste. Bueno, regresamos y nos vamos con las montaderas del año 2002. Un 14 de enero en la Monumental Plaza López, Plaza Los Mangos. Nos vamos con el teniente. Viene Eliazar Galagarza. Galagarza, atención, el eligo pide puerta en este toro que va marcando hacia el frente, elevando, castigando, pateando espuela. Bonito el estilo de Eliazar. Ahora se queda matuteando este toro. Viene el cuarteo de Chepío Arrieta. Ahí está aflojando Eliazar Galagarza para quedarse en la vara. Chepío Arrieta. Sí, Hugo, quiero ver la repetición con Pemapro RL en Santa Cruz, donde salió este toro. Hugo, ahí vemos la repetición. El toro sale hacia adelante. El Eliazar Galagarza en ese tiempo estaba comenzando a espuelear, como decimos nosotros. Y vemos cómo trabaja el toro. Le sale hacia adelante, pero brinco a izquierda, a la derecha. La vuelta que hay, ahí llegan los cuarteadores, los baqueteros, y se lo jalan un poquito. Se lo ponen en línea recta para que matale un poquito el juego y Galagarza se mantenga un poco más. Ahí se fue con los de la vara y se nos quedó Eliazar Galagarza, Hugo. Bueno, saludos para José Luis Rodríguez, el Puma, el Chorcho del Barrio Buenos Aires, del Tormento, que el pasado 10 de junio estuvo de cumpleaños. Así que el saludo cordial para el Puma, Chepe. Sí, también para el Hombre Lobo, ahí también, compañero él, compañero de Copa. Ahí, y también para el gringo Chocuel, el saludo cordial, ¿ah? Conocido también como Percival Pigot. Bueno, saludos cordial para toda la gente ahí en el Tormento del Barrio Buenos Aires, en la sabana, para Luis Antonio Contreras Alvarado, también en el Barrio Los Cerros de Liberia. Viene el Chiquitivo de Chirco, Maynor Zúñiga, en el Zanate. Se le sentó ya el Chiquitivo cuando pide puerta. Ahí está, elevando, castigando, se queda un poco trabado. Chiquitivo vuelve, de nuevo, ahí está metiendo espuelas, Maynor Zúñiga. Este es el Chiquitivo de Chirco, que ya lo controló por completo. Viene la salida y lo hace, lo hace, lo hace en buena forma, Pedro. Claro, bonito el Toro, bonita la salida. Un Toro que salió rabiando, un Toro que salió incómodo. Vemos cómo se quita para un lado, hacia el otro. El muchacho ya bien puesta sus espuelas. A Chiquitivo había que echarle un poquito más para poderlo botar. Rápidamente domina el Toro. Vemos cómo no le da un gran problema y ahí termina el espectáculo. Gracias a Dios, pues se vio bonita la jugada. Saludo para José Gerardo Álvarez, conocido como el Tigre de Liberia. Para Andrey López, en Santa Cruz, el saludo cordial. Y para Diógenes Arrieta Espinosa, de toda la gente de Hacienda El Roble, el saludo fraternal. Así que también saludamos y aprovechamos la oportunidad para saludar a Gallito de Liberia. Perfecto, tenemos un pequeño aviso acá. La Fuerza Pública de Santa Cruz les comunica que el día viernes 22 de junio se estará celebrando un día por mi comunidad. A partir de las 8 horas habrá un pasacalles que saldrá de la Plaza de los Mangos hacia el Parque Bernabéla Ramos. Bueno, ese de parte de la Fuerza Pública cuando viene este alacrán ahí, llega con Luis Gómez en la nuca. Y no, 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 no lo calentó, profesor. Usted que en alguna ocasión fue montador en la nuca. Vamos a ver qué le pasa a este Luis Gómez en este toro llamado el alacrán. Gracias, Hugo, por el piropo porque solo una vez me monté, pero por vagancia. Lamentablemente aquí el muchacho sale en este bonito josco que se encumbra duro en los 4 o 5 primeros metros. El hombre seguramente le quiso hacer el tortor, el popó y pasó recto, no agarró los cachos y al terreno. Muy bien, este es el comentario de Juan Carlos Briceño cuando saludamos a Roxana Lial Gómez, a Relis Baltodano Gómez, Maricia Montenegro de la Delegación de la Fuerza Pública de Santa Cruz. Sí, saludamos también a Aurora Juárez, la profesora fiel televidente. Y le decía que el día 22 de junio se estará acelerando un día por mi comunidad a partir de las 8, con un pasacalles que saldrá de la Plaza de los Mangos hacia el Parque Bernabélla Ramos. Posteriormente harán inicio los actos culturales donde se tendrá entre algunos el concierto con la banda de Guanacaste, concierto con Son del Barrio, nos visitará el cónsul móvil nicaragüense y tendremos también corte de cabello gratis entre muchas sorpresas más. No faltes, 22 de junio. Bueno, te invito a la Fuerza Pública cuando viene Ángelo Lacayo en el Imperial. En problemas, en problemas, al forjeado. Ahí está, volviendo en este toro llamado el Imperial y se nos va. Se nos fue este montador en este toro llamado el Imperial, Echepe. Sí, Hugo. Ahí vemos a este montador, Ángelo Lacayo, que lo vemos un poco muy oscuro en la pantalla, pero en la toma se ve que es él y del Iberia. El toro, el Imperial, era un toro que ya venía en alzada, un toro que era rápido y salía al frente, pero guapoteaba y ángelo, se nos colgó hacia la derecha y se nos fue el terreno, Hugo. Y hablando de nicaragüense, saludo cordial para Antonio Carballo, ahí en el barrio Estocolmo, que siempre reclama el saludo. El famoso cabeceleón. Y para Antonio Zúñiga, nariz de cangreja en Huacal. El saludo fraternal también en el barrio Estocolmo. Claro, también tengo aquí saludos para Danilo Ajón Girón, señora, e igualmente para toda la familia, para Lili, para la Chibi, para Miguel Ángel. Ajá, toda la familia, para mí y para la familia, Ramírez Villafuerte en Oriente de Santa Bárbara. Cuando viene Santos Heliador en este careto, ahí está reventando hacia el frente, dominándolo por completo el chiquitín. Montador de Bejusco de este empate, sin complicación. Ahí está Lolo, ahí está Lolo, ahí está Lolo, metiendo espuelas. El veterano montador santacruceño de Bejusco de este empate, dominando por completo a este toro careto, que nos jugó este 14 de enero del año 2012 en la monumental Plaza López. Plaza Los Mangos, ahí está Lolo. Lo dominó y busca la salida el tempateño y lo hace, lo hace, lo hace, lo hace en buena forma, Pedro. Claro, a Lolo, el veterano montador, como usted dice, el toro no le dio mucho problema ahí a la salida un poquito. Cuando viene el Águila Negra, ahí lo interrumpo, don Pedro Cantillo. Ahí está el Águila Negra con complicaciones, el montador volviendo de nuevo, moviendo la cintura, ahí está este toro con este montador. Este toro llamado el Águila Negra y ahí se queda. Viene el cuarteo de los paqueteros para salvaguardar la integridad del montador. Ahora sí, don Pedro Cantillo. Bueno, un saludo a Leodoro. No me dieron la repetición, pero la jugada de él estuvo muy bonita. Ahora vemos aquí a este toro, el Águila Negra, con una buena jugada de parte de este muchacho. Esa vez trajeron toros muy nuevos aquí a la Plaza López. Eran en la noche. Toros casi que de prueba, unos toros muy nerviosos. No jugaron como se debía jugar, pero al final sí es una bonita presentación. Sigue la repetición. Mientras tanto, nosotros saludamos a Doña Hortencia Villafuerte, en el barrio Buenos Aires de Santa Cruz, que no se pierde un programa de tradiciones de la bajura para Fran Arata en el Cantón de Carrillo, que siempre nos apoya a la distancia, sintonizándonos. También para el personal del BCR en Santa Cruz y Nicoya, personal de la ferretería Nuevo Buen Precio, Anín, a Tito Chugar, Ardillo de Cerro y todos los compañeros ahí en Ferretería Nuevo Buen Precio. Cuando viene el Taboga con Jesús Ruiz, conocido como el Beto Copas, ahí pide puerta el hombre de 27 de abril, Beto Copas en el Taboga que le sale por derecho. Ahí viene haciendo caso a la baqueta este Taboga y ahí lo está controlando por completo este es Jesús Ruiz, el Beto Copas del Distrito Tercero, 27 de abril, alistando la salida el tío de los Yuván Ruiz y lo hace, lo hace, lo hace en buena forma, profesor. Sí, aquí vamos al compañero Beto, que era tráfico, pero le gustaba también estar probándose, haciendo fuerza con los toros. En este josquito que sale para adelante, nos queda debiendo este Taboga bastante, pero tiene su mérito que Jesús va bien pegado, bien sentado, no le pierde el timón al toro, a la cabeza del toro, y al final de cuentas pues hace una bonita presentación y sale como los grandes. Saludamos a Chico, el metrosexual del Liceo Santa Cruz, fiel televidente. Correcto, y estábamos ahí viéndolo en la plaza y salió con unas lociones ahí, Victoria Secret y otras cositas ahí. Francisco Cruz Rojas. Es correcto, es correcto. Eso, un saludo cordial para el sí. ¿Ah, Matías? Un saludo para allá en Bagace, para Manuel Leal Viales en la Soda, la fuente allá, un saludo para todos los que lo rodean. Ya llevo a Matías ahí, ¿no? Ah, no, todavía no, porque... Lo quiebra. Bueno, hablando de Soda, aquí un saludo para la Soda, yo diría, aquí en la salida del Monumento de la Marimba y para todos sus clientes. Bueno, televidentes de Tradiciones de la Bajura, nos vamos a una pausa y regresamos con un material del martes 15 de enero del año 2002, fiestas típicas nacionales. Con su permiso, ya regresamos. Soda Yaki, en Santa Cruz, Cuaracaste, en el Centro Comercial Ticumaco. Te ofrecemos desayunos, almuerzos, frescos naturales y gaseosos, repostería, chicharrones y todo lo que usted quiera en comida criolla. Atendido por su propietaria, Jacqueline Alvarado. Teléfono 8696-5964. Horario, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Soda Yaki, en Santa Cruz, Cuaracaste. Librería Nakascolo, en Santa Cruz, Cuaracaste. Le ofrecemos todo en librería, oficina, juguetería, material didáctico, todo tipo de bolsos, servicio de fotocopiado, arreglos florales y mucho más. Estamos contigo al Tucán. Teléfono 2680-0155, 2680-1659. Propietario, Martín Gutiérrez Dinarte. Librería Nakascolo, en Santa Cruz, Cuaracaste. Acesiza San Peter, el buen sabor del pescado. Ahora en Santa Cruz, Cuaracaste, en el centro de carnes del mercado, local número 7, Mercado Municipal. Ofrecemos una amplia línea de productos alimenticios a base de tilapia. Filet empanizado natural y limón. Filet natural del tilapia. Lobitos, chuleta y trocitos de tilapia. Filet marinado con ajo y mantequilla. Filet marinado con especies. Tilapia entera. Pancitas empanizadas. Además, productos especiales, queso fresco y queso pixero. Teléfono 2680-6494. Acesiza San Peter, en Santa Cruz. Raima Desarrollo Habitacionales. Le ofrece al sector asalariado de la provincia de Guanacaste la nueva modalidad de bono con crédito para las siguientes soluciones. Bono con crédito para construir en lote propio. Bono con crédito para compra de lote y construcción. Diseñamos al gusto del cliente. Además, juntamos con modelos de casas que se adaptan a la necesidad de espacio, presupuesto y características del lote. Somos distribuidores autorizados de Superbloc. Teléfono 2680-1891. Raima, en Santa Cruz, Guanacaste. Té, Más Café y Lines. Costado este, de la Casa Cural, le ofrecemos desayunos, almuerzos ejecutivos, variedad de café, capuchino, moca, mocachino, espresso, comidas rápidas, repostería, batidos, volcano, mango pasión, glau-juice, propietario, José Mendoza Marchena, Té, Más Café y Lines. Costado este, de la Casa Cural, en Santa Cruz. Abastecedor Piquín, número 1 y número 2, en Santa Cruz, Guanacaste. Ofrecemos todos los artículos de la canasta básica. Red de pagos de agua, luz, teléfono, cable, recargas telefónicas, servicio de fax y mucho más. Además, contamos con una sala de juegos para su sano entretenimiento. Teléfono, 2680-3708. Propietarios, Merania Contreras y Elchi Oval. Abastecedor Piquín, número 1, de la Escuela Josefina López Bonilla, esquina suroeste, 100 metros norte y 25 oeste, barrio El Guabo. Y abastecedor Piquín, número 2, barrio Nuevo Los Camarenos, en Santa Cruz, Guanacaste. Seguimos con este programa de Tradiciones de la Bajura y nos vamos de nuevo hasta la Plaza López, Plaza Los Mangos, cuando viene El Perra. Este hosco que se queda en la redondera, marcando con Santos, salió Doro, ahí en problema, se nos va. Se nos fue Lolo, 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 de este toro llamado El Perra. Che Piedra. Sí, Hugo, llevamos la repetición, Copemapro RL en Santa Cruz, donde salió el perro, un toro que ya tenía lo suyo, un toro que no era muy bravo, pero se estiguía por el brinco, por el briu que tenía. Ahí vemos al gran Lolo, Lolo un gran montador y se lo quitó muy fácil, Hugo. Me decía Chito Congo que en su casa ahí llegaba muy de cerca, a las 6 de la mañana, Santos, Eliodoro, pues hacer las necesidades higiénicas para de nuevo regresar a las 12 de mediodía, estar a punto para la montadera, Che P. No pagaba hotel Santos, Eliodoro, en ese momento, solo el tablado. Se iba para el río, ahí hacía sus necesidades. Bueno, cuando viene el alemán, toro libre, toro solo para sorteadores y baqueteros, y nos vamos a saludar a los Frank Héctor. Frank Héctor Ruiz y Frank Héctor Ramos, padre e hijo, saludo cordial. Sí, Héctor Ramos, el famoso Cavani, el que tiene el fútbol más parecido a Cavani. Ok, saludo cordial para él. A la abuela más feliz, Helen Brenes Mendoza, para su hijo André, y para las gemelas, el saludo cordial para Rigo Bustos, en el cacao, de parte de sus hijos, Alice Susana, José Pablo Bustos Liala, para Gerardo López López, de parte de sus hijos, Yader Josué, Ismani, Elena, y Jafet López, en el día del padre, para Luis Arnoldo Matarrita, el popular Cuido, el saludo cordial. Luis Arnoldo de tres. Un poco triste, porque se le robaron el carro a Cuido. Bueno, hay que ponerse vivo, porque aquí en Santa Cruz ya van tres que se roban, con el de Cuido, la buceta del señor, de Don William, y otro señor que me dijeron ahí, no me acuerdo ahorita el nombre, así que hay que ponerse mucho cuidado. Y ojo a lojo también con el baile de los guacales, porque el año pasado se perdieron tres, en cuenta uno está dudoso, dicen que fue que lo vendieron, muy bien, ahí viene el trabajo de los baqueteros, en ese momento Javier Álvarez, está Efraín Villafuerte, y está Cheperreta, cuando viene David Zapata en el chacala, ahí sale, hacia el frente, este es el filadelfino, José David Zapata en problemas, no aguantó, el matuteo de este toro, llamado el chacal, y se nos va José David Zapata, Pedro. Claro, un toro chambón, vimos que brinca allá, recio hacia adelante, un golpe bastante matuteado, ahí al final en media plaza, le hace dos, tres vueltas, lo desacomoda, ya lo traía guindando, ahí vemos como el muchacho se va, este toro quiero dedicárselo a Howard, que se vuelve a estrenar como padre, ahora que hace, ayer le regalaron, una hermosa niña. Cuando viene Rodrigo Pizarro en el rancherito, ahí en problemas al forjeado, se nos va, se nos fue este amigo, Rodrigo Pizarro, de este toro llamado, el rancherito, a nombre de Temas Café Lounge, en Santa Cruz, Buenacaste, profesor. Correcto, vemos a este muchacho, Rodrigo Pizarro, que la verdad, no, 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 no lo, no lo dimensionó, quién era, muy poco, seguro montó, en este vallo claro, que sale ahí por derecho, le hace un poquito de zigzagueos ahí, y lo desacomoda, lo guinda, y lo manda a dialogar con el terreno. Bueno, este es la Monumental Plaza López, Plaza Los Mangos, el saludo para Marcial Arrieta, y Hacienda Santa Marta, para Juan Carlos Ortiz, el Black, y su hijo, Jan Enils Ortiz, en Santa Cruz, para Chamber Chamberlain, en Mi Ranchito, Buena Costilla, claro, saludazo especial, y muy buena costilla. Para Carlos José Pérez Espinosa, y la Bubusela Pérez, aprovechamos la oportunidad, para saludar a todo el equipo, de Finca Austria, por ganar ese largo campeonato, de 80 equipos, y ascender a la liga, precisamente de ascenso, nuevamente, otro equipo Guanacasteco más, en la división de ascenso, con esto son cuatro equipos ya. Cuando viene Sandro Mora, el Nicoyano, en este toro negro profundo, se queda la redondera, marcando la redondera, bonito el cambio, ahí le mueve la cintura, Sandro Mora, a este toro llamado el Pichel, lo controló el Nicoyano, metió espuela, movió la cintura, y hace la falida, la salida, la salida, en movimiento, Chepe Arrieta. Sigo, quiero ver la repetición, Copemapro RL, donde sale este toro, Jocco, de la hacienda, la pinta, ahí vemos el Pichel, con Sandro Mora, Sandro, un tabor que, que ya venía, con espuela fija, y vemos como sostiene duro la espuela, a dos manos adentro, ahí se quedó, pero el toro le hacía mucho caso a la baqueta, ahí se entretiene un poco con los baqueteros, y no le da por brincar, y últimamente salió buscando espacio, pero sin darle mayor problema a Sandro Mora. Bueno, nuevamente la fuerza pública de Santa Cruz, les comunica que el día viernes 22 de junio, se estará celebrando, un día por mi comunidad, a partir de las 8, habrá un pasacalles, que saldrá de Plaza de los Mangos, hacia el Parque Bernabélla Ramos, posteriormente harán inicios los actos culturales, entre ellos estará, un concierto con la banda de Guanacaste, concierto con son del barrio, nos visitará el cónsul móvil nicaragüense, tendremos corte de cabello gratis, y entre muchas sorpresas más, no faltes. Bueno, cuando también saludamos, al ingeniero Greybin Villarreal, el popular Güero, sensación, allá en Cancún, México, el saludo cordial, nos dejó bien representado, el ingeniero Greybin Villarreal, cuando viene Cristian Salas, con este toro llamado, jugo piña, arriba, castigando, ahí está en problemas, Cristian Salas, y se nos va de este jugo de piña, don Pedro Cantillo, y no sé si Chepe me hace la corrección, pero no fue el que tuvo problemas, con talle Sandía, este jugo de piña, este es otro, y que el jugo de piña, no lo pudo levantar a talle, en esa ocasión, así que, escuchamos el comentario de Pedrito, claro, buen, buen, buen toro este, jugo de piña, incómodo, un toro alazán, ahí jugando con cacho, curro, unos cachos curro totalmente, ahí vemos como, lo guapotea, hacia la izquierda, hacia la derecha, y se lo quita de una forma, bastante, cercana a la puerta, pero bien, bien, bien la jugada, de esta, haciendo la pinta, con este jugo de piña, cuando se viene el calmante, con el final, Guillermo Cisneros, a la redondera, arriba, con potencia, el cambio, soportando de nuevo, el cambio, ahí está Guillermo Cisneros, el carrilero, alfinado, en un espacio, de siete metros, ahí está, controlando, por completo, a este calmante, y la salida, la salida, la salida, la hace en buena forma, profesor, Juan Carlos Priseño, vemos este lindo, calmante, un toro duro, este josquito, me parece que era familia, también, de los camaleones, de la dinastía de los camaleones, con un trabajo impresionante, este, Guillermo Cisneros, que de Dios goce, que era un caramba, también curtido, como todos estos carrileros, véanlo ustedes, como el toro, en la redondera, los paletea, pero aún así, él no afloja el pretal, van las espuelas, bien ensartadas, a la orilla del codillo, y entonces, vemos que le saca, un trabajo increíble, porque este toro, le matutea de hombre, ahí, y lo zarandea, y lo trata de incomodar, pero va bien cogido, Memito, buena jugada, sí Hugo, lastimosamente, por la toma, que es desde muy arriba, los muchachos que están ahí, no dejan ver, pero en realidad, el toro está brincando, muy alto, y el hombre va bien sentado, ahí bien ha ganado, bueno este Guillermo Cisneros, el carrilero, en este toro llamado El Calmante, y viene la salida, que lo hace en buena forma, bueno quiero terminar aquí, con unos saludos, para Pipo y su señora, a la familia Carmona, en el, en el residencial Cholotega, para Piolín, Juan Zapata, Chico Zapata, para La Pereta, para Manrique Blanco, para Pedro Cantillo, Jotraer, y toda la gente ahí, del barrio Santa Cecilia, que se porten bien muchachos, ya tenemos muchas quejas ahí, de esas jugaderas bolas en las calles, y la Pereta tiene 13 años, y ya se mete en la barrera, Pedro, si la Pereta, es que, él ha estado creado con ganado, ahí él ve a su papá, amarrando, y entonces, él le gusta eso, le entra el valor, totalmente sobrado, se viene solo el toro, bueno, que le tenemos a este toro, que llega libre, para, banqueteros, y sorteadores, y aprovechamos la oportunidad, para saludar a Isidro, a más bien, a Isidro Guadamuz, JP, sí, un saludo, a Isidro, a Isidro Guadamuz, y señora, aquí en el barrio, Los Locos, aquí, al lado del puente, hay una anécdota increíble, de Isidro, dice que la primera vez, que lo vio un carajo, allá por el lado de Andayure, dice, que curioso, dice, como dar ese carajo, para meterse esa gran varilla, en el pescuezo, y diera que tocaba el trombón, pero hacía llorar el trombón, un hombre que le dio, grandes satisfacciones, al pueblo de Santa Cruz, con el trombón, y muchas parranderas, también a, don Chepe Arrieta, cuando, seguimos observando, este material del año, 2002, 15 de enero, saludos para el profesor, Eder Gómez, ando en compañía, ahí de Frank Héctor Ramos, ahí ya llegaron los muchachos, bueno, y aprovechamos la oportunidad, profesor, ok, para recordarles, que la fuerza pública de Santa Cruz, les comunica, que el día viernes, 22 de junio, se estará celebrando, un día por mi comunidad, a partir de las 8 horas, habrá un pasacalles, que saldrá de la plaza de los Magos, hacia el parque Bernabéla Ramos, posteriormente harán inicio, los actos culturales, entre ellos, concierto con la banda de Guanacaste, concierto con Son del Barrio, nos visitará el cónsul móvil, nicaragüense, y tendremos además, corte de cabello gratis, entre muchas sorpresas más, no faltes. ¿Quién es este muchacho, Chepe de Chor, que también llegó con la baqueta, ahí en ese momento, lo distingue, no? No, no lo distingue, parece... Me parecía el hecho Chorpía, culaca, no, no es Papiú, no, José Goyo. Parece Papiú, sí, el hijo de la goida, el hijo de la goida, también. También un saludo para todas las huiles, allá en la tortillera, que las tengo un poco abandonadas, pero ahí, siga adelante. Ya se casó, el hombre, no le tienen comisita en la casa, ahí. Ya se dan, no llego por la tortillera. Ya comen los tres tiempos ahora, cuando viene el bajadero, atención, viene con Manrique, el Diablo, en Albarda, agarró las coyundas, ahí está en el bramadero, en cualquier momento pide la salida, se queda, matuteando, ahí está martillando, ahí está Manrique, el Diablo, en esta jugada, en Albarda, lo controla, lo controla, lo controla por completo, a este toro llamado el majadero, ahí está, el montador guanacasteco, quien lo controló, hasta el final, a este toro llamado el majadero, y que ya va a buscar la salida, una salida que tiene que ser, con bastante precaución, para evitar cualquier accidente, ahí viene, no pide la ayuda de los lazadores, y ahí sale, el montador guanacasteco, en este toro llamado, el majadero, don Chepe Arrieta, Hugo, estamos viendo la repetición, copenma, prueba de regla en Santa Cruz, donde sale Manrique, más conocido como el Diablo, en este toro, el majadero, la hacienda, la pinta, bien sentado, la albarda no se mueve, y él sabe, él sabe montar en albarda, nunca seguinda, vea que siempre mantiene la vertical, y ahí, una cosa que tenía él, que nunca pedía los lazadores, él se bajaba del toro, como bajarse de caballo, con un pie en el estribo, y se bajaba, con mucha tranquilidad, ese era Manrique, el Diablo, Hugo. No hay nada más bonito, Chepe, que hacer una, la pega a un toro en albarda, en unas fiestas típicas nacionales, ¿eh? Sí, cuando un toro sale, sale brincando fuerte, y se queda redondero, ahí, y para darle bien espuela, y para uno, es una gran cosa. Cuando viene la lengüeta, con Wilfredo Durán Torres, que se queda, marcando la redondera, 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 no hace caso a la baqueta, pero así, busca el cambio, de nuevo, se ciña la redondera, ahí está Wilfredo Durán, metiendo espuela en problemas, y lo hace en movimiento, a la salida, bonito el espectáculo, en la monumental Plaza López, Plaza Los Mangos, Pedro. Bien sentado, buen estilo este montador, lo lleva bien agarrado, bien cogido del cojillo, ahí vemos un carixtoro, medio se queda pegado del falso, le da una salida, le ayuda a acomodarse al montador, donde él ya logra acomodarse, se sienta bien, y el toro por más vueltas que da, ya el hombre va bien sentado, bien acomodado, los baqueteros llegan a tratar de distraer el toro, medio le hace un poquito caso, se busca un poquito hacia adelante, el toro sigue en la redondera, una redondera pareja, golpeando, matuteando, dando giros hacia el lado derecho, hacia el lado interno del toro, ahí el muchacho va bien agarrado, bien guindado, logra despegar una pierna, ahí da media vuelta, lo pierde un poquito, él afloja su espuela, y ya ahí difícilmente se puede acomodar, y se estabiliza totalmente, busca la salida, pero el toro le vuelve a redondear, y casi hay un accidente, gracias a Dios el toro era de cacho, pailleto de viaje, entonces no, cacho manivela, entonces no lo toca, pero muy bonita la jugada, de parte de estos dos, el toro y el muchacho. Solamente acotar que la inteligencia del toro, que cambia la redondera. Cuando viene el amor de un trato con Mario Ortiz, y se eche huevo de Río Cañas, este Mario Ortiz, ahí está el estilista montador, bonito el estilo, precisamente de Mario Ortiz, en problema un baquetero, cerca de la Cruz Roja Costa Ricense, vuelve a tener en problemas, ahí a Grillo de Oro, pero ahí no mueve, en ningún instante, a Mario Ortiz, en otro jugador, Don Juan Carlos Priseño, que linda la jugada de Mario Ortiz, en este toro llamado, el amor de un rato. Torazo, Torazo, este hosco amor de un rato, también parece que es de la misma línea, de los camaleones, con Mario Ortiz, y huevo, que se las traía en ese momento, y era un muchacho que, que hacían unos trabajos increíbles, a ustedes sentaditos, a la par del, sobre el pretal prácticamente, con las dos manos bien cogido, las chocoyas pegadas al, 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 al código, y un toro de mucha bravura, eso lo distraje un poquito, pero aún así no se le quita el mérito, porque un toro que nunca se paró, a la izquierda, a la derecha, cambiaba, salía tres pasos hacia adelante, volvía a cambiar sobre la redondera, y Ortiz, Mario Ortiz, y huevo, manteniendo su vertical. Que en problema, todos veces el grillo de oro, ¿verdad? Sí, no, Juanca, yo le voy a contar algo, yo siempre he dicho, que el hombre que se queda, en las plazas López, con un toro de esta clase, es porque pelea. Bueno, y este, Mario Ortiz, y ahí mismo, y ahí mismo también, Chepe, como su compañero, el grillo de oro, sale airoso, porque estuvo al as de las varas, ahí se rebuscó, porque el polvo confundió un poco al toro, porque cuando cayó al as de la Cruz Roja, no había dónde coger. Cuando vino el Chalupa, con Graybin Gómez, el conejo, más bien este es, de espinilla, ¿cómo es? el ratón de espinilla, Graybin Gómez, el charalaya, y en problemas, con este toro llamado, el Chalupa, don Chepe Arrieta. Sí, estamos viendo la repetición, Copenman Pro, en Santa Cruz, donde sale, este toro también, es de la dinastía, de los camaleones, vemos que el ratón de espinilla, se cuelga hacia la izquierda, a la derecha, y se nos va a Hugo, no le aguantó mucho. Bueno, este es Graybin Gómez, de ahí también, creado en el barrio, el seguro, este es el charalaya, hermano de Francisco, Balto Dano. Quería contar nada más, que lo bonito de la genética, en el rústico, vemos que en esta montadera, han salido 3, 4, toros, que son de la descendencia, del camaleón, y de ahí, la genética, no pierde, en el rústico, no se pierde. ahí donde se da cuenta, uno, que el ganadero, cuida, cuida la línea, la línea, de lo que él tiene, para no confundir, la sangre, de los mismos que él trae, entonces, él cuida, la descendencia, de los mismos toros. Correcto, así es. Cuando este es el Tayuya, ahí vemos este baquetero, una, dos, tres, cuatro veces, en problema, viene Javier Álvarez, viene Grillo de Oro, también, haciendo su trabajo, el Tayuya, lo que le hacen a mi amigo, Ender Hernández, en la, en la mañanita, ¿verdad, don Juan Carlos? Pero doble, sí. Big Mac, entonces, Juan Carlos. Una Big Tayuya. Y ahora que dicen Tayuya, vamos a saludar a la amiga, Carolina Pérez, allá en Liberia, de Tayuya Musical. Bueno, la Tayuya del programa de la tarde. Bueno, cuando también saludamos a Marlon Royce, que es un fiel televidente de Tradiciones de La Bajura, para él, el saludo cordial para Miguel Álvarez, también el agradeño del sonido, Jerka y Jay, saludamos allá en la comunidad de Arado de Santa Cruz. Ahí vemos entre los baqueteros eso, ahí está Pereyla, haciéndole también su parte, este, gracias a Dios, guardo terapia, gracias a Dios, ya sea, está bastante recuperado, aunque sea así, pero a mí, a mí me place, que este muchacho se haya recuperado, casi que al 100%, porque en realidad, es un esfuerzo, es un esfuerzo. Sí, bueno, dice Chepe, que va a cobrar derechos de formación, dice. Bueno, ahí está el desplante, ¿qué hace? Haciendo el bonito desplante ahí, ¿eh? Y la, el público va a reventar. Hay gente que dice que, ¿por qué le decimos la Monumental Plaza? Ahí la Monumental Plaza es donde han pasado grandes eventos, grandes cosas, la Monumental no quiere decir de inmensidad, la Monumental no es algo de, de, de capacidad de personas, es de capacidad de espectáculo. Cuando viene el cadenita con Esteban Carrillo, el zorro, ahí se queda, a una mano, Esteban lo busca, uno, dos, tres veces, haciendo el espectáculo, el zorro, Esteban Carrillo, hermano Rabadilla y Cusucco, ahí está espueleando, bien, 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 este montador, del puro centro de Santa Cruz, llamado Esteban Carrillo, y que se le conoce, con el sobrenombre del zorro, haciendo un gran espectáculo, con esta toma de Juan Carlos Briceño, en este toro, llamado el cadenita, Sí, claro, ahí vemos a cadenita, con este excelente montador, opta por soltarse las manos, recuerden que cadenita, no era un toro muy fácil de dominar, en ese tiempo, cadenita, tenía lo suyo, y vemos como este muchacho, de una forma espectacular, domina como el toro, lo busca, lo jala, lo lleva hacia un lado, hacia el otro, hacia la izquierda, hacia la derecha, se lo lleva hacia, hacia el costado de izquierdo, lo jala, se levanta de adelante, da un giro, vemos como la potencia del brinco, hace que el muchacho, tras que es de mechas largas, así como las mías, se le muevan para un lado, para el otro, pero la potencia, y el brinco que el toro, realiza con él, es digno de admirar, un montador con mucho coraje, con mucha fuerza, mucho aire, Chepe, porque ese toro, ya lleva más de, de 15, 18 segundos, de un solo brinco, y ahí el muchacho, apenas logra el toro, medio pararse, se despega, y se, y se baja del toro, Chepe. Sí, Pedro, ahí estamos viendo a Esteban, Carrillo, el zorro, como le llamábamos, en ese tiempo a Esteban, los ganaderos, ya le tenían pereza, porque toro que montaba, toro que paraba, y ahora, ya vemos que ha venido, de más a menos, los años pasan, y nunca pasan de embalde. Cuando viene el huevo duro, siempre tiene un gran coraje, este montador, lo vi allá, en los ranchos hace poco, y con mucho coraje. Cuando viene el huevo duro, que se queda abarcando la redondera, 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 de nuevo el cambio, elevando, castigando, está metiendo a espuela, este montador, el coludo, Odeir Pizarro, de Villarreal, en un gran espectáculo, Juan Carlos Briseño. Definitivamente, es un espectáculo de cierre, esta es la jugada de cierre, que nos trae, en esta oportunidad, nos traía la hacienda, la pinta, con el huevo duro, este overo lindísimo, vea que lindo, como el toro se corta, a la derecha, a la derecha, Odeir, el coludo de Villarreal, que andaba pasando, un momento increíble, le aguanta los embates, el toro después, se le encumbra un poquito, y después se le vuelve, a caer a la redondera, y ahí es donde lo pierde, y lo manda al terreno, definitivamente, una gran jugada, al estilo rústico. Si Juanca, este toro, vamos a dedicarlo, a ya, a mi hermano, Manuel Leal Vial, en la soda, a la fuente, que ayer, 16 de junio, cumplió año. Bueno, salud, cordial para él, allá en Bagasi, y volvemos a vivir, la repetición, a nombre de temas, Café Annoche, en Santa Cruz, Guanacaste, un gran combate, Real de Santa Cruz, en este toro, llamado el huevo duro, compañeros, definitivamente, un buen cierre, de Hacienda La Pinta, definitivamente, y ahí pudimos ver, en otra apreciación más, donde el toro, le larga, le suelta la espuela izquierda, y de ir, con mucha habilidad, lo vuelve a coger, en medio juego, esa es, la destreza, la habilidad, y lo lindo del rústico, a lo puro macho, papá. En esta toma, también pudimos ver, como el toro, ahí se aprecia, como el toro se distrae, con los baqueteros, como el toro, vuelve a ver, cuando viene hacia adelante, los baqueteros, lo vuelven a jalar, y ahí se aprecia, como el toro, vuelve a ver a los baqueteros, y se devuelve, y empieza una jugada, bastante bonita, con estos muchachos. Bueno, esa fue la presentación, de Hacienda La Pinta, este huevo duro, y Odeir Pizarro, nos vamos a una pausa, y regresamos, con más, de Tradiciones, de la Bajura. Centro Médico, América. En Santa Cruz, Guanacaste, costado oeste, de la Casa Cural, dictámenes para licencia, medicina en general, atendido por el doctor, Luis Fernando Castro, con horario, de lunes a viernes, de nueve de la mañana, a seis de la tarde, llámenos, al 2680-0791, en caso de emergencia, 83-38-0307, Centro Médico, América, costado oeste, de la Casa Cural, en Santa Cruz, atendida por el doctor, Luis Fernando Castro, Medicina General, English Spoken. Producciones Micronet, Santa Cruceña, S.A., filmación y edición de video profesional, transferencias de cintas a CD y DVD, servicio de proyección y pantalla gigante, digitalización de fotos, impresión directa sobre CD y DVD, contamos con una unidad móvil para eventos especiales, productor ejecutivo, Jorge Luis Ortega Álvarez, teléfono, 2680-2093, 83-88-0646, estamos ubicados, en Santa Cruz, Juanacaste, 275 metros norte, del Palacio Municipal, Producciones Micronet, Santa Cruceña, S.A. Taller eléctrico y reparaciones, Automotriz Sandoval, sirviendo al pueblo guaracasteco, desde el año 1973, especialistas en, arrancadores, alternadores, reparaciones eléctricas, venta de repuestos eléctricos, y baterías, responsabilidad y garantía, visítenos en Santa Cruz, del Banco Nacional, 600 metros al este, Carretera Nicoya, atendido por su propietario, Don Rodrigo Sandoval y señora, Taller eléctrico y reparaciones, Automotriz Sandoval. Bueno, regresamos después de esta pausa, y pues hacemos la despedida, Don Chepe Arrieta, muchas gracias por haber compartido con nosotros, este lindo material de Tradiciones de la Bajura. Bueno, para mí fue un placer estar con todos ustedes, y que la pasen bien, y buenas noches. Don Pedro Cantillo, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, que la hayan pasado bien, un saludo a mi hermana, a Janet Cantillo, que ayer sábado cumplió años, no me dijo que, no me dio permiso decir cuánto, pero felicidades hermanita, muchas gracias por el apoyo, en las buenas y en las malas, muchas gracias a todos. Juan Carlos Briseño. Gracias, gracias, yo quiero, perdón, quiero aprovechar la oportunidad, para desearle una pronta recuperación, y una gran mejoría, a nuestro compañero, y amigo, y hermano, Gerardo Campos, para tenerte en el próximo programa, Dios mediante, que Dios te ilumine, y te recupere, buenas noches. Buenas noches, y hasta la próxima. Hemos presentado, Tradiciones de la Bajura, una producción de Micronet Santa Cruceña Internacional, aquí, en Anexión TV 36, por su atención, gracias, nos vemos, en nuestro próximo programa. de la Bajura, 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 de la Bajura,